y poder compartir este tema tan sugerente como es la geometría en el contexto del cuadribium. Para enfocar esta charla estuve dando vueltas de cómo poder organizarla para presentar la geometría y la primera cuestión que fue saliendo era un poco cómo podía organizar este tema en relación con una biografía personal. Me parecía como lo más interesante. Al final tratar de realizar una disección de las implicaciones de la geometría a lo largo de la historia, en mi caso, pues quizás me parecía un tema que era ajeno a mi experiencia. Y sin embargo mi experiencia, estoy ahora a punto de cumplir 40 años, de hecho los cumplo dentro de 5 días o 4 días, estoy asustado. Pues me he dado cuenta que llevo 20 años trabajando. Desde los más o menos 20 años tuve la oportunidad de empezar a trabajar en el estudio de arquitectura. Estuve desde el año 96 hasta el 2006 trabajando en el estudio de Alberto Campo Baeza, un prestigioso arquitecto aquí en España. Y a partir del 2006 pues empecé el camino yo solo, bueno solo, de la mano de un gran arquitecto como es mi socio, Antonio Álvarez Cienfogos. Y pues hasta hoy, estos casi 10 años hemos tratado de generar un camino personal, tratando de hacer una apuesta por la arquitectura. Y bueno, un poco en el contexto de lo que había comentado de Pelu, esta especie como de sugerencia de la belleza y lo inacabado. Esa reflexión late un poco en el sentido de tratar de entender cuál es el verdadero sentido de la profesión y verdaderamente que tenga una proyección en la vida. El sentido de encontrar la belleza y lo inacabado no tiene que ver con otra cosa, con que la actividad que hacemos día a día verdaderamente te llene. Cuando uno hace un proyecto está constantemente inacabado, hasta que no lo acaba, no lo construye, no lo finaliza y se lo entrega a los promotores, a los clientes. Entonces eso hace que desde el minuto cero, desde la primera línea, el primer boceto, el primer dibujo, el primer concepto, la primera idea, uno está empezando a conformar algo que parte de un ámbito más etéreo, más conceptual, como he dicho, y le vaya dando forma. Y claro, durante un proceso muy largo, incluso durante la construcción, que es emocionante, esa idea está inacabada. Pero sin embargo, reside de alguna manera en la cabeza del arquitecto, que es capaz de, en una visita de obra o al principio en un boceto, ser capaz de encontrarse con ese espacio, de encontrarse con esa luz o con ese lugar. Como veremos también en esta charla, de encontrarse a lo mejor con la proporción, con la armonía, con el ritmo, y de alguna manera ser capaz de sentir eso, de sentir esa emoción. Bueno, dicho esto, voy a, para ir rompiendo el hielo, voy a empezar con una parte que he escrito, y después ya iré levantando un poco más la cabeza, disculpadme. Para un arquitecto, hablar sobre la geometría es casi hablar sobre la belleza. Lo cierto es que como se trata de exponer a continuación, lo uno va a llevar a lo otro. Para tratar de entender cuál es el estado actual de la geometría, se podría hacer una analogía con la belleza, realizando las siguientes afirmaciones, que durante el siglo XIX y XX, se han constituido como manifiestos de arte, y también en relación con la arquitectura. La geometría ha muerto. La geometría se ha reducido a la dimensión personal del gusto. Incluso, la geometría es una percepción personal e individual. En este contexto, la geometría queda reducida a lo que todos conocemos, al estudio de las propiedades y medidas de las figuras en el plano o en el espacio. Sin embargo, como ocurre siempre, cuando se revisa lo que a lo largo del tiempo se ha entendido como geometría, escuchamos una melodía diferente al ruido que actualmente impera en nuestra sociedad individualista del hombre postmoderno. Esta melodía, en el contexto del trivium y el quadrivium, adquiere todo su sentido e invoca en la geometría la condición de ser y la voluntad de evocar la belleza. La condición de ser viene dada por su propia esencia y por la necesidad de estar relacionada e integrada con la totalidad. La voluntad de evocar la belleza viene dada por la manera en que la geometría puede procurar un bien. Esta disertación no pretende decir que la geometría sea una forma de belleza, pero se aprovecha de la manera en que podemos hablar de ella para dotar a la geometría de pleno sentido. La geometría en sí no es nada. No existe la realidad. No está en la naturaleza. El hombre ha adecuado su mirada y ha establecido unas pautas para comprenderla. Aquí una interesante reflexión. La geometría pertenece al hombre. De esta manera, el hombre ha asignado las formas que percibe una condición de proporción, de medida, de orden y de armonía, y también la ausencia de las anteriores. Esta condición podría ser discutida desde un punto de vista físico y también cultural. El orden de percepción de lo natural es diferente según el acercamiento macroscópico o microscópico. El concepto de tiempo hace que esto sea todavía mucho más complejo. Esto daría para una charla todavía mucho más profunda. Desde un punto de vista cultural, la concepción de la geometría ofrece diferentes versiones y visiones. Sirva de ejemplo este fotograma que os traigo de una película, que es La selva esmeralda, de John Borman, del año 1985, en la que ocurre una cosa, bueno, es una película que yo creo que todos conocéis, el problema de la explotación del Amazonas, un niño que se pierde y vive en una tribu. Y desde el punto de vista de la arquitectura ocurren cosas curiosas. Hay dos situaciones que son fantásticas y una es cómo es la configuración del poblado donde viven, en el contexto de lo cultural que estoy hablando. Y es que estos indígenas vivían en un poblado que es un poblado circular. Un poblado además que supongo que surgiría de un claro de la selva amazónica. Y era curioso porque estos indígenas vivían en el perímetro. No ocupaban el centro de ninguna manera. Digamos que encontraban en el perímetro ese refugio. La selva al final es un espacio en el que no existe mucha profundidad, debido a la densidad de las plantas, la vegetación. Y era curioso porque al final ellos encontraron el refugio en ese perímetro. No habitaban el centro, sino habitaban el borde. Es sugerente porque la concepción occidental no entiende un círculo sin un centro. Necesitamos un centro para comprender el perímetro. Sin embargo, ellos, por así decirlo, huían de él. Ocurrió una cosa muy preciosa, muy bonita en la película. Y es que en un momento dado hay unos indígenas que salen fuera, salen al perímetro de la selva. Se asoman, por así decirlo, al borde exterior. Y un niño que les acompañaba, que antes había vivido fuera, les muestra un poblado a lo lejos. Y les dice, yo vivo allí a lo lejos, en el poblado. Y claro, los indígenas, como no tenían percepción de profundidad, les decían, ¿en esas casas tan pequeñitas? ¿Cómo es posible que qué pasa ahí? No lo entendían. Es fantástico. Claro, la concepción de la perspectiva, como la comprendemos nosotros, es muy diferente en otros lugares, en otras situaciones, en otras culturas. El nivel de actuación que propone la geometría sugiere el interés del hombre por explicar el mundo. Aquí yo creo que el ejemplo que más conocemos es el de los presocráticos. Parménides, los pitagóricos. Ese gran esfuerzo, digamos, por establecer unas pautas, unas reglas, un sistema, una metodología para poder comprender la realidad que les rodea. Y poder comprenderla para también comprender a sí mismos. ¿Cuál es mi papel en este mundo, en este lugar? Y de alguna manera, la geometría, pese a que existía antes, y también hablaré un poco de ella con un carácter muy simbólico, verdaderamente adquiere todo su interés y toda su fuerza, digamos, en el ámbito griego. Mirar un edificio griego es el resultado de componer de forma armónica la materia. Sin embargo, la mirada no se detiene en el objeto. Siguiendo la manera de pensar platónica, la contemplación de una escultura, una pintura o un edificio sugiere la contemplación de algo todavía más bello, un ideal de belleza. Sin embargo, esta sombra se convierte en un vehículo imprescindible para configurar la idea de belleza. La proporción, que en el caso del templo reside en la integración del podio, las columnas, el entablamento, los frisos, también adquiere este carácter vehicular. Quizás, siguiendo la herencia pitagórica y platónica, se podría decir que en realidad lo que se percibe es la armoniosa proporción y no tanto la materia. Es el caso tanto de la arquitectura como de la escultura. Al final, la manera en la que nosotros percibimos la armonía de los elementos no es tanto por el orden, incluso por cuestiones que os sonarán de arte, como la proporción de las esculturas, que si tenían siete cabezas, siete y media, ocho, nueve, sino para un griego con una concepción platónica, por así decirlo, la concepción geométrica trasciende al objeto, trasciende a la materia. Digamos, yo hago esta analogía cuando he contado este tema, muchas veces es como mirar una figura, un edificio, un espacio con los ojos entrecerrados, como si haces así y dices, a través, digamos, de lo que estoy viendo estoy percibiendo otra cosa todavía mayor, más bella, más intensa. Lo verdaderamente interesante de esta reflexión no es la relación que se propone entre la proporción y el concepto de belleza, sino la integración que se produce entre ambos. La contemplación de la arquitectura sugiere la conexión con el cosmos, con la totalidad, con la idea de perfección. La arquitectura griega confía plenamente en la proporción, que es geometría, porque a través de ella se pone en contacto al hombre con la divinidad. La materia, piedra y color, actúa poniéndose al servicio de la proporción. Y quería hacer, os voy a hacer una especie como de viaje, lo llamo el viaje de los remontes, vamos a ir haciendo remontes en la historia, vamos a empezar por los griegos, vamos a ir haciendo avances y vamos a retroceder, sobre todo por aunar temáticas relacionadas con la geometría. y en relación con esta conexión con el cosmos me quería parar en este ejemplo que es precioso, que es el sillón de Carlomagno, fantástico, situado en Agen, en Aquisgrán, en la capilla palatina, donde volvemos a ver otra vez un contexto en el que la geometría es capaz de conectar con algo trascendental. La capilla palatina es una obra fantástica con una planta octogonal con toda la simbología que tiene el octógono, el octavo día de la creación. En dicho lugar, digamos, el asiento, el trono de Carlomagno está situado en la planta primera digamos que el altar estaría en la parte inferior y él tenía una posición que era fantástica porque él estaba situado en este lugar alto y digamos que la vista que tenía delante no era estrictamente el altar sino era todo el espacio digamos con toda la policromía y toda la armonía que se producía en ese contexto. Digamos que Carlomagno estaba sentado en esta especie como de gran escenario geométrico en el que tanto la proporción vertical del espacio como la forma estaba todo el rato presente delante de él. Es bonita esta conexión y esta conexión también que un poco hemos dicho a través del objeto a través de la materia ordenada trascender a un concepto una idea superior una divinidad está también el caso pues yo creo que conocemos todos de las catedrales en la catedral vuelve a ocurrir algo parecido esta idea platónica de alguna manera subyace en esta forma de constituir y comprender las catedrales en la catedral ocurre una cosa preciosa un poco en relación con como la geometría es capaz de aunar digamos o de conectar con la belleza también hay una relación muy bonita en el contexto por ejemplo de comprender el cuadribium que es lo habrán comentado supongo otros días pero astronomía matemática geometría y música todo eso está en la catedral en la catedral está la la geometría con la matemática de alguna manera la matemática también unida a la simbología la geometría obviamente que ordena todo el espacio la relación que produce con el cosmos griego con la divinidad o con Dios y la música es un lugar que no está vacío no es sordo un lugar que requiere de ese sonido que no puede estar producido por el órgano por la voz humana o simplemente por la resonancia del espacio bonito pensar un cuadribium construido en el ejemplo de una catedral vemos un poco digamos esta especie como de primer acercamiento que hemos hecho desde los griegos con esa especie como de origen de la geometría como sentido hasta digamos este cuadribio inconstruido que sería la catedral Aristóteles este tipo a veces se me ponen los pelos de punta este hombre es curioso porque no fue muy muy conocido en su época bueno las escuelas platónicas y las epicúrias tenían mucho más digo más más resonancia ¿no? pero es que este hombre es la leche ¿se puede decir aquí? o sea un tipo que de repente dice que la realidad está aquí delante es esto este espacio es real y por lo tanto este espacio es bello o sea la belleza es lo que estoy viendo ahora mismo con mis ojos se te ponen los pelos de punta claro ya digamos la la dimensión platónica de ese edificio es muy bello porque está proporcionado como está proporcionado responde digamos a unas pautas de orden soy capaz de trascenderlo y comprender una idea todavía mayor y Aristóteles dice yo este objeto lo comprendo en el contexto de la realidad soy capaz de ordenarlo soy capaz de saber si es mejor que otro pero esto es real claro eso es fantástico ¿no? en el contexto griego cuando hablamos de Grecia en general conocemos muchos edificios los más conocidos digamos pues los templos los edificios digamos religiosos o religiosos del espacio interior digamos eran en general edificios relacionados con la polis que de alguna manera pues se integraban en la actividad diaria pero no eran lugares en los que en general se hiciese una vida o se hiciese una profusión de la vida interior pese a que existiese obviamente viviendas y la gente viviese alojada en lugares Roma sin embargo nos ofrece de repente una dimensión muy relacionada con este tema que podemos decir que proviene de alguna manera de Aristóteles ¿no? y es esta estos espacios para el hombre estos espacios que son espacios reales espacios que en sí mismos encierran todas las dimensiones y capacidades que son capaces de disponerte en conexión con esa divinidad con esa idea superior y es el caso por ejemplo yo creo uno de mis preferidos ¿no? ahondando en este tema de la biografía no nos olvidemos que es el tema del panteón ¿no? un lugar regido por la disposición de un círculo en el que a partir del óculo este de nueve metros de la parte superior entra la luz y que de alguna manera da servicio a un conjunto de divinidades ¿vale? no está definido no existe una direccionalidad pese a que ahora ya está ahora mismo está orientado a ser un templo cristiano y de alguna manera ratifica o hace más fuerte ¿no? esta idea de un espacio dedicado para el hombre el espacio griego sobre todo de culto dedicado para la divinidad en este caso se aterriza de una manera diferente es bonita también esta conexión en cuanto a la que nos propone el panteón es cuanto a una planta centralizada en relación con otros ejercicios que después ha hecho el hombre para comprender su relación con la divinidad en el contexto de la geometría este es el caso por ejemplo de San Pedro del Vaticano estas son las tres plantas que se hicieron previamente al edificio que conocemos actualmente son las plantas de 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 la última planta que la pondré un poco más adelante es la planta de 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 maderno que es una especie como de combinación entre la planta de de la derecha de Miguel Ángel y la central de Rafael como vemos se produce una tensión digamos para tratar de comprender en este contexto de orden eh eh cuál es la mejor manera de generar un espacio eh predispuesto a a la contemplación o a la conexión con eh un en este caso con Dios o con un ente trascendental voy a dar otro paso para atrás pues estoy armando como diferentes eh partes y vamos a hablar de las pirámides ¿no? claro lo hemos dejado atrás eh y vamos a hablar de las pirámides desde un punto de vista eh de cómo la geometría tiene un valor simbólico el el digamos que el la manera en la que el el hombre comprende la la geometría y ahí aludo a la a la palabra ¿no? de procedencia ¿no? de tratar de medir el mundo ¿no? la geometría medida del mundo de alguna manera surge ya en las culturas primitivas y las pirámides adquieren un un valor eh absolutamente eh espectacular ¿no? con con la construcción de estos elementos que de alguna manera eh manifiestan una la actuación del hombre en la naturaleza ¿no? cambia absolutamente es capaz de cambiar completamente el paisaje e introducir su mano y por así decirlo su manera de percibir el mundo queda patente en estas nuevas grandes montañas que se generan ¿no? es curioso porque eh el origen de las de las pirámides la construcción de las pirámides sabéis que hay mucha se han contado muchas cosas sobre sobre la forma en la que se han construido y me gustaría introducir un un tema en relación con la geometría que también hablaremos un poco más adelante que es la dimensión constructiva ¿no? el hecho de eh de introducir la geometría como manera de observar de contemplar o de comprender el mundo también tiene una implicación en la manera en que eh hacemos o eh construimos las formas informamos a la materia de alguna manera eh para poder eh componer en el caso de la arquitectura pues los espacios los edificios que vamos eh haciendo de forma eh se han ido haciendo a lo largo de la historia en el caso por ejemplo de la de las pirámides es curioso eh tuve la oportunidad hace unos años de de conocer eh a un arquitecto a Antonio García Vereda que hizo una tesis en el año eh en el año setenta y ocho eh sobre un una 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 tesis que planteaba la manera en la que se habían construido las 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 pirámides realizando un modelo eh matemático de crecimiento decía tenía una tesis muy curiosa eh y era que las pirámides no se podían haber construido eh posteriormente a la muerte de un faraón o sea es muy eh raro pensar que eh un faraón construyese una pirámide y que hubiese uno o dos faraones después que acabasen su tumba ¿no? entonces él explicaba una cosa eh muy simpática y era que el la manera en la que se hacían las pirámides debía de responder a un criterio constructivo a un criterio constructivo de crecimiento yo soy un faraón empiezo a hacer la pirámide construyo mi planta cuadrada y hago una mini pirámide y conforme va avanzando el tiempo voy añadiendo digamos capas él lo justificaba de una manera eh pues con diferentes eh tipos de piedra que se habían encontrando que permitían digamos el remonte y el izado de otras piedras que posteriormente iban cubriendo de alguna manera el la pirámide anterior eh este eh este criterio digamos de de asignación de un valor constructivo a la geometría en en pro de eh de conseguir eh un bien ¿no? está muy bien o está mucho mejor eh realizado en el caso por ejemplo del el la actuación que hace Bernini en San Pedro como en el ejemplo que he tratado de de poner antes en este caso eh ocurre una cosa eh curiosa y es que eh a Bernini se le encarga realizar una operación en en la eh frente a la catedral de San Pedro del Vaticano la planta que estáis viendo de San Pedro es la planta de de Maderno que es la que finalmente se se ejecuta en la que eh introduce una fachada eh muy potente eh alarga digamos la estructura que ya había realizado Miguel Ángel en el no sé si tengo una así que había realizado Miguel Ángel en el en la parte central eh levantando la cúpula y se le pide a Bernini que resuelva de alguna manera la parte delantera que en su momento era solo esta pequeña plaza que quedaba frente a la fachada de Maderno y él hace una cosa eh que está muy bien es una operación eh eh muy interesante a través de la geometría y es eh desplaza por así decirlo todo el interés todo el todo el 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 punto de vista eh focal que había desde la fachada y utiliza un argumento eh como es la elipse ¿vale? con con dos focos situados en en las fuentes para desplazar ese punto de vista inicial o central o de llegada de la de la catedral de San Pedro hace una cosa que es curiosa y es que eh antes de Bernini cuando se construyó cuando se acabó la elipse de San Pedro el Vaticano la visión de San Pedro era esta ¿vale? si estuviésemos en la plaza de San Pedro estaríamos en esta plaza no existía Bernini y cuando llega Bernini coloca su su famosa columnata y desplaza por así decirlo gracias a este gran elemento que vuelve a configurar una nueva plaza vuelve a rescatar esta gran cúpula de Miguel Ángel que había quedado abandonada o oculta detrás de esta fachada voy a hacer otro pequeño remonte he hablado de la geometría como como un un sistema de comprensión del 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 mundo como un elemento que permite la conexión con el cosmos la geometría que plantea espacios para el hombre que tiene un valor simbólico que que en sí propone un una metodología constructiva voy a hablar ahora también de una parte que también es importante imbricarlo en en mi biografía esto es un fragmento del texto de Ezequiel y habla sobre la construcción no sobre la construcción disculpad sobre el diseño o sobre la manera en que Jehová o Dios le dice cómo debe ser el el templo de Jerusalén bueno es un texto bastante largo no sé si habéis tenido la oportunidad de leerlo y es sorprendente normalmente cuando hemos o sea cuando hemos tratado de explicar antes la geometría en en la cultura griega romana hemos visto que la manera de comprender el mundo está muy relacionada también con su manera de comprender la historia es curioso como en el templo de Jerusalén en esta descripción del templo de Jerusalén la manera de explicar cómo construirlo se hace paso a paso medida a medida el otro día hablaba con alguien de si aquí podría estar también el origen simbólico de la geometría de alguna manera el hecho de medir el mundo parte también de medir la obra del hombre de alguna manera aquí se está midiendo dando pautas de cómo medir este templo y cómo construirlo paso a paso encontramos aquí una relación entre una manera de comprender la geometría en relación también con la historia este templo que ya sabemos que quedó en el queda con los restos en el muro de las lamentaciones que son las digamos lo que se supone que son las foundations la cimentación del templo de Salomón este templo se constituye como o se ha constituido como un gran modelo digamos también a lo largo de la historia en sí la configuración geométrica de este templo al final ha servido como referente también para imitar o tomar de referencia otros ejemplos que se han construido posteriormente como es por ejemplo el caso del escorial la historia del templo siempre ha ido buscando la manera en la que se había hecho ese templo original o primitivo y tenemos un ejemplo muy curioso en el caso del escorial donde se toma como referencia parte digamos de la configuración que hace Juan Bautista de Toledo pues tiene que ver un poco con esa herencia ese modelo tomado del templo de Jerusalén siguiendo con con esta biografía un poco quizás desordenada es interesante pararse un poco también en el renacimiento y en esta evolución que se produce hasta nuestro siglo hasta hasta prácticamente el siglo XX porque de alguna manera se producen dos avances paralelos que son un poco se quedan un poco inconexos uno es el que se produce en el ámbito del arte donde de alguna manera el arte va evolucionando rechaza sobre todo con el romanticismo y los movimientos artísticos del siglo XVIII XIX se empieza a rechazar la academia se rechaza lo anterior se empiezan a hacer nuevas propuestas el arte empieza a cambiar de forma profusa sin embargo la arquitectura se queda estancada de alguna manera buscando ese referente en lo que había pasado antes desde ahí que desde el punto de vista de los modelos geométricos que se han ido buscando anteriormente pues siempre aparecía el renacimiento lo neoclásico lo neogótico de alguna manera siempre se iba mirando hacia atrás y buscando referentes anteriores es el caso por ejemplo de estos tratadistas que surgieron en el renacimiento como Serlio y de alguna manera todo eso quedaba impreso en la manera de hacer en la manera de componer la proporción el ritmo que surge digamos en el caso de la arquitectura no es más que una reinterpretación de un lenguaje que ya se había utilizado antes que ya existía bueno estamos ya llegando digamos un poco a en esta biografía que os propongo a lo que somos ahora quería hacer esta composición en el contexto del quadribium la integración de la geometría con otros elementos poniéndose este círculo que es el plan de estudios de la Bauhaus que de alguna manera impulsa o cambia la manera de concebir y de proponer la enseñanza pero también en el ámbito digamos de estilo modifica de alguna manera también la forma de hacer arquitectura y esto supone también os lo traigo en inglés cambiar un poco la comprensión general de lo que estamos hablando voy a avanzar un poquitín más hasta llegar a nuestros días que es un momento en el que digamos la concepción geométrica esa confianza de la que hemos hablado antes en la que los griegos los constructores de las catedrales incluso la confianza en los estilos anteriores había supuesto que la geometría el hecho de utilizar la proporción la armonía el orden te pusiese en contacto con algo superior o algo más trascendental de alguna manera en el contexto actual lo hemos lo hemos perdido la geometría en el caso de la arquitectura se ha convertido en algo que como como he comentado no sirve para comprender la forma pero no sirve para trascender de ninguna manera el avance de la tecnología la aparición de los espacios digitales de los modelos tridimensionales aplicados a la comprensión de objetos industriales o incluso de la propia arquitectura han hecho que de alguna manera el hombre necesite de esos elementos para poder construir pero no tenga o disponga de la de las posibilidades digamos que recibía de la geometría en momentos anteriores bien os he traído un poco en este contexto un poco desordenado de mi biografía os he traído tres ejemplos con los que he trabajado en los últimos años que tienen que ver un poco con cuál ha sido mi experiencia en el ámbito profesional en la manera en que he conectado o he relacionado mi trabajo con 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 el ámbito de la geometría esto que vemos ahora en pantalla es un trabajo de investigación que me propusieron con la universidad autónoma de medicina esto acabó una publicación bastante importante en una revista americana medical hipótesis estas revistas que tienen un impacto al parecer bastante importante entonces me pidieron hacer un trabajo muy curioso y era había un equipo de médicos y biólogos que estaban trabajando sobre la placa de crecimiento en la cabeza del fémur y de alguna manera me pedían si era capaz de darles ofrecerles un modelo arquitectónico que tuviese que ver con el comportamiento estructural que tenía la cabeza del fémur yo me quedé un poco así como extrañado ¿no? ¿y qué os puedo aportar yo en eso? bueno pues hasta ahora mismo pues digamos que el comportamiento estructural de ese elemento no está explicado y como requeriríamos digamos de un especialista en estructuras y ahora mismo estamos simplemente lanzando unas hipótesis pues nos gustaría ver si serías capaz de pues darnos un modelo estructural que ya exista y que podamos establecer una analogía nos ha trabajado a la hora de poder lanzar una hipótesis sobre cómo funcionaría yo que soy muy aguerrido pues a mí me dieron este problema ¿no? me daban la cabeza del fémur y les dije bueno yo os hago una esquemita ahora mismo y lo resuelvo en un minuto o sea esto es facilísimo ¿no? lo que voy a hacer es bueno pues yo comprendo que el el la cabeza del fémur se comporta con como un como una cúpula ¿vale? que está sometido a unas fuerzas en la parte superior con un elemento digamos vacío o que no tiene una sustancia que le dé rigidez y supongo que las fuerzas serán todas o funcionarán como fuerzas de compresión y de alguna manera se trasladarán hacia la parte inferior del cuerpo y con eso tenemos todo resuelto solución modelo estructural el panteón me gusta tanto el panteón que lo voy a poner como modelo estructural de alguna manera encontraba que el modelo estructural asociado que es un modelo geométrico en sí mismo o sea estaban buscando digamos qué geometría era capaz de asociarse a a comprender cómo funcionaba eso pues les dije solucionado y me dijeron pues va a ser que no tenemos un problema y es que el hueso la cabeza del fémur tiene una parte que es muy delicada en el caso de los niños que es la placa de crecimiento hasta una determinada edad en torno a los 26 años si no me equivoco existe una plaquita intermedia que está entre la cabeza del fémur y la parte interior que es la epífisis y la parte inferior que es la metáfisis esta placa de crecimiento tiene un pequeño problemín y es que es muy delicada entonces pues tienes un problema porque si está situada en todo ese perímetro y está dividiéndose a dos partes pues vamos a tener un pequeño un pequeño problema entonces te proponemos una cosa y es que tengas en cuenta que esa placa de crecimiento para que esté protegida tiene una membrana en la parte intermedia que es la que está señalada en el esquema estructural con una línea discontinua que es la que permite protegerla pero además estamos haciendo una cosa más y es que tu modelo de cúpula está muy bien pero las cúpulas tienen sentido cuando tienen unos contrafuertes que son capaces digamos de evitar que la cúpula se abra y sin embargo el espesor digamos de la parte ósea pues es muy pequeñito muy fino e impide obviamente que se pueda comportar de forma adecuada en este modelo geométrico que les proponía yo en este caso pues les dije con más prudencia bueno yo supongo que esta membrana intermedia que está digamos por encima de la placa de crecimiento cumplirá las funciones de un tensor ¿vale? si yo tengo un arco para que no se me abra el arco pues le coloco un elemento intermedio un tensor ¿vale? para que no se abra y por así decirlo resuelva los esfuerzos de tracción que va a tener esa especie digamos como de arco ¿vale? y os voy a dar el modelo entonces les busqué un modelo también así como un poco resonante hombre esto es el el hospicio ¿no? de Brunelleschi ¿no? el hospicio que tiene una rehabilitación muy interesante y es que estos arcos en un momento dado se empezaron a abrir y se le colgaron unos elementos tensores digamos en la parte intermedia entonces bueno pues para poder comprender digamos el funcionamiento de este de este de este de este elemento pues un elemento tensor que evitía que evitaba que se abriese me dijeron tenemos también un pequeño problema porque esto no nos resuelve el problema que tenemos a ver te vamos a contar más yo diciendo ¿por qué no me habéis contado esto desde el principio? porque a lo mejor se solucionará el problema ¿no? yo creo no sé si me querían llevar por este camino a lo mejor de hecho es curioso porque la publicación de alguna manera se cuenta esta evolución en un momento dado me dicen a ver Emilio tu geometría no resuelve lo del problema que tenemos el problema que tenemos es que dentro de esta epífisis ¿vale? tenemos unas células que son unas trabéculas óseas ¿vale? que están dentro y que están ahí dentro y deben ser como una especie como de esponja ¿vale? son como deben ser como algo esponjoso además hemos hecho un experimento muy curioso y es que hemos cogido un hueso de un bueno no han cogido un hueso de un niño sino el experimento espero que no sea de un niño lo que me contaron han cogido un hueso y lo que han hecho es han vaciado ¿vale? un hueso en crecimiento han vaciado la parte interior y resulta que lo de fuera no tiene la suficiente consistencia la suficiente fuerza o sea como que se deshace ¿vale? o sea que parece que la parte interior digamos de este hueso tiene de alguna manera un comportamiento estructural esto que dices o sea no es la cúpula no es un arco sometido digamos a un elemento de tracción digo que esté unido bueno y como puedo resolver yo un modelo arquitectónico que responda a eso ¿no? claro tiene que ser una especie como de digamos de entramado tridimensional que esté dentro y que ayude a que se mantenga rígido ese conjunto claro que existirá digamos una envolvente que sea digamos rígida pero lo verdaderamente fuerte tiene que estar ahí dentro o sea lo verdaderamente lo que sujete ¿no? y les dije bueno pues podemos aludir digamos hasta hacer un modelo relacionado con las arquitecturas que ofrecen los entramados tridimensionales de acero les digo por ejemplo os pongo aquí un trozo de la torre Eiffel ¿no? para poder comprenderlo si metiésemos dentro este entramado ¿vale? rígido tridimensional podríamos comprender cómo es el funcionamiento estructural del hueso yo ya prudente porque yo ya no sé qué deciros y me dicen tenemos un problema más y yo no me lo puedo creer o sea les he dado todas las posibilidades que existan arquitectónicas y me dicen hay una cosa que te vamos a contar que tienes que tener en cuenta y es que en el caso de un niño en el caso de un adolescente la placa de crecimiento funciona cuando se activa cuando se mueve cuando se cuando tiene movimiento y yo les pregunto o sea que un niño crece cuando se mueve sí, sí, sí o sea si un niño se queda parado quieto toda la vida no crece crece menos o sea el motivo por el cual un niño crece es porque en los huesos la placa de crecimiento permite el crecimiento del hueso y es porque se activa porque se mueve y me dicen o sea que esa membrana tiene que poder moverse tiene que permitir el movimiento tiene que ser una geometría tengo disponible de una geometría que sea activa que se mueva es posible que exista una geometría activa y encontré una cosa muy curiosa que son pues bueno son cosas que pertenecen al siglo XX cosas que pertenecen a lo más reciente digamos de la geometría que es la tensegridad la tensegridad propone una cosa muy curiosa y es propone bueno se me olvidó comentar una cosa antes perdonad y es que el comportamiento de las células que hay dentro del hueso que es un poco lo que da la idea de tensegridad estas trabéculas óseas que están aquí dentro tienen una cosa que es preciosa y es que se comportan como células que son células rígidas unidas por células que son más blandas o sea eso da la idea de que para que ese sistema funcione digamos desde el punto de vista estructural sea permita digamos la sobrecarga pero además permita un movimiento en la parte inferior tendríamos que tener un sistema en el que uniésemos elementos rígidos con elementos que funcionasen a compresión con elementos que funcionasen a tracción y ese sistema trabecular que es el que existe en la parte interior del hueso de alguna manera lo asociamos con este orden que propone la tensegridad en el que puede haber elementos sueltos como es el caso de esta mesa que funciona la compresión que están unidos con elementos tensiles con esfuerzos de tracción como pueden ser estos cables de alguna manera esta propuesta que hace Buckminster Fuller en los años 70 60 con las estructuras tensegríticas y todo lo que propone a partir de entonces pues es fue un poco digamos el final digamos de esta investigación sobre la búsqueda de un modelo geométrico en el fondo estructural arquitectónico que pudiese digamos asociarse a esta manera de entender el comportamiento de ese hueso una geometría que provoca o propone un crecimiento me ha parecido muy sugerente otro ejemplo de geometría que hemos utilizado en nuestra oficina fue el que utilizamos para realizar una clínica dental hace unos años nos encargan de hacer una un ortodoncista importante de Málaga hacer una clínica dental y bueno pues nuestro sistema digamos de generación de un proyecto pues nunca se sabe de dónde proviene entonces cuando uno no sabe qué hacer lo que hacemos los arquitectos es tratar de ordenar digamos su problema vale entonces de alguna manera mediante unos esquemas tratamos de ordenar su realidad funcional para ver si éramos capaces de dar una solución y mientras ordenábamos digamos esta especie como de organización interna suya digamos nosotros tratando de buscar alguna idea que nos sugiriese cómo hacer esta clínica y entonces aquí nos surgió una referencia los arquitectos en el fondo inventamos ninguna cosa más bien pocas más bien cero lo que hacemos es nos aprovechamos digamos de todo lo que existe pues para poder aliarnos con ello y ver de qué manera lo podemos aprovechar este es el caso por ejemplo de Chillida ¿no? Chillida y su concepto de límite tuve la oportunidad de asistir a un curso maravilloso hace en San Sebastián justo el mismo año en el que murió Chillida en el que hubo una serie de personas importantes digamos amigos suyos que hablaron sobre su obra sobre lo que hacía y me pareció muy sugerente un comentario que hizo Víctor Gómez Pín en relación con los dibujos que hacía de manos Chillida sobre digamos el concepto del límite y la repercusión de un de una reflexión aristotélica sobre la continuidad la contigüidad y la consecutividad y dijimos vamos a tratar de aprovechando esos tres conceptos que tienen que ver con la manera en que ordenamos las formas en el espacio vamos a tratar de hacer un proyecto hicimos algo parecido a esto lo que hicimos fue de alguna manera trabajar sobre lo continuo lo consecutivo y lo contiguo y lo que hicimos fue asignarle a cada uno pues una dimensión decíamos tenemos tenemos espacios consecutivos mediante una contigüidad material y perdonad tenemos espacios continuos mediante una contigüidad material y tenemos una serie de usos consecutivos vamos a tratar de hacer todo eso en un mismo espacio significa que vamos a por ejemplo a realizar las zonas de espera en continuidad con las zonas de circulación alrededor de lo que nos parecía más importante de lo que íbamos a conformar como su gran corazón que eran los laboratorios los despachos y vamos a ponerlo también en continuidad con la zona de gabinetes que estará detrás digamos de este gran corazón lo llamaremos un corazón de vidrio que estará en la parte posterior vamos a tratar a trabajar también con materiales que trabajen en contigüidad de tal manera que estén todos siempre conectados de forma contigua uno junto a otro y vamos también a tratar de secuenciar esta consecutividad de usos esto fue lo que construimos de alguna manera tratamos de estas primeros ideas que son ideas que muchas veces nuestros clientes no entienden a veces van implícitas digamos en nuestra en nuestro discurso de forma paralela a lo que le interesa al cliente pero que de alguna manera también en este afán por dar sentido al trabajo que hacemos pues van saliendo y la verdad es que satisface es pues el verlas construidas aquí aquí vemos digamos esa especie como de gran continuidad que se produce en el espacio con esta contigüidad de materiales materiales que son en este caso pues madera para lo más doméstico o la estancia y después pues para las zonas de circulación pues materiales mucho más duros más brillantes con este centro este corazón el interior y aquí veis la zona de gabinetes Otro ejemplo también en el que hemos trabajado con la geometría es este de este edificio que no lo hemos acabado o sea no lo hemos acabado vais a ver fotos casi en forma de primicia porque lo inauguramos dentro de una o dos semanas es un un trabajo que hemos tenido que hacer para ampliar una hospedería de turismo en en Extremadura en un pueblo que se llama Alcántara donde está un famoso puente romano el puente romano de Alcántara esta hospedería que es la que veis así es como nos encontramos nosotros en el edificio y nos pidieron que por la parte posterior realizásemos una ampliación hicimos un trabajo basado perdonad este edificio es curioso porque tiene este frente que es una basílica que fue que debido a la desamortización ha sido rehabilitada para hacer una panadería y han dejado después el museo con todo el aparataje que tenía ese lugar después han reconvertido las habitaciones las celdas y el pequeño claustro que hay al interior en las habitaciones del hotel un edificio que presenta dos caras esta es la cara principal la fachada y la parte posterior digamos que es una cara más cerrada más dando la espalda digamos que tiene una cara y una espalda entonces nosotros podían trabajar sobre la parte de la espalda en la que se estaban produciendo nuevas actividades se estaba produciendo se había generado una especie como de pequeña zona de un spa un pequeño edificio con una piscina unas pistas de pádel se hacían bodas celebraciones entonces querían digamos que la parte posterior que era la espalda se revitalizase de alguna manera mediante la ampliación que íbamos a proponer de habitaciones en ese sentido nos pareció interesante el uso de la geometría y en este caso es el uso del ritmo para poder asignarle un valor de revitalización en este edificio el ritmo está asociado a la fachada principal y al claustro el claustro dispone digamos de unos arcos en los que hay un trasecto en dos plantas y nos pareció que era razonable el plantear una ampliación volviendo a recuperar esos elementos rítmicos que de alguna manera el hombre asocia con una actividad propia del interior de algo una actividad más doméstica digamos que en este contexto que es el edificio pues le añadíamos esa pequeña ese pequeño brazo digamos con ese nuevo ritmo para acompañar a esas nuevas actividades y eso es un poco digamos pues la visión que tenemos desde fuera de esta nueva ampliación de alguna manera tenemos ese brazo tiene dos caras una cara más lejana que da el paisaje que tiene que ver más con el ritmo que se propone en la parte de la basílica que hemos visto y este ritmo que es el interior más doméstico más de un orden más claustral digamos que aprovechándose también del lenguaje de los arcos de medio punto que son propios del puente romano y también de este convento pues volvíamos también a proponer una nueva visión de este entorno aquí veis la parte posterior la incidencia de ese edificio y me faltaba uno es que he tenido un problema con la presentación esta mañana pero bueno me gustaría simplemente ya culminar con una pequeña reflexión casi que de Dostoyevsky yo creo que hay una cuestión interesante sobre la belleza que sin duda la belleza va a salvar al mundo pero podríamos añadir hoy yo creo también que la geometría también muchas gracias gracias